¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Muy, muy buenas noches. Carlos Trejo, productor de este programa Rodando con la Vida, que se ha venido ganando, bueno, increíblemente, ya empieza a ser uno de los favoritos de ustedes, donde hablamos de todo lo que es el motociclismo. Así es que tenemos invitados, tenemos chismes, tenemos desmadre, tenemos todo. Así es que muchas gracias por sintonizarnos y empezamos. El Punto Crítico presenta Rodando por la Vida con Carlos Trejo, un programa de bikers para bikers, con los mejores tips y anécdotas de los motoclubs Vampiros Iscali y Nueva Era. Rodando por la Vida con Carlos Trejo. 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 A ver si llegaron. A Gerrida también. Pistera. Y por ahí tenemos a la Barbie. La Vida con Carlos Trejo. Ahí venimos deinos y coleguitas. Me encantan, eh. A mí te voy a decir una cosa. A mí en la particular me encanta ver a las mujeres de pista. Se ven muy sexys, la verdad. Sí, sí. Bastante. O sea, mira, no, no, tampoco. O sea, la verdad, fíjate, la verdad, se ven muy padres las motos. Pero ¿qué es lo que ven la moto? No, es que me van a pegar. Pero sí, es que es increíble. O sea, la moto de pista en una mujer es como una magia. Te voy a explicar. Las ves delgadas y todo, o sea, muy guapas. Pero cuando se sube, como que se transforma. Se transforma. Se les ve un pinche trasero de este tamaño. Ya les digo así. ¿Qué es lo de cierto? ¡Así que! Es lo que me dice mi marido. Me dice, me encanta que te subas a la moto de pista porque se te ve un trasero. ¡Ay, qué chido! ¡No! ¡Qué padre! Que quiere meter la moto a la recámara, ¿no? ¡Casi, casi! Hacer el kamasutra ahí arriba. ¡Es carajo! Es una chungua. Hay uno cuando es de un hijo. Oye, sí, porque a las chopper, lo que no se nos hace un trasero, que se nos hace una panza. O sea, la verdad, a los chopperos se nos hace una panza porque pues venimos así y se nos sale la barriguita a todos. Yo tengo siete años manejando a chopper. ¡No me estás la barriguita! Y veinticinco de pista. ¿Tú te has subido de pista conmigo? Oye, ¿cuántos años? Pero a mí, ¿cuántos años ya manejando? Llevo apenas cumplí en julio un año. Un año. Un año manejando moto. Y ingresé al motoclub de mi cuñado y de mi marido. Ok. Ellos son gemelos. Iniciaron su propio motoclub porque dicen que estuvieron buscando varios motoclubs para integrar. ¿Qué motoclub es? Balamquimil. Balamquimil. Ok. Nos juntamos allá por Metro Musquis en Ecatepec. Ah, ok. Así es. Nada más que dijeron, oye, no se me hace justo que en muchos motoclubs no le den ni voz ni voto a las mujeres. En el mío, sí. Entonces, fue cuando empecé yo a rodar. De hecho, mi primera rodada fue con las Marías. Ahí conocí a muchas mujeres motociclistas. Hay muchas, muchas, muchísimas. Muchísimas. Que por cierto, te mando muchos saludos, Leslie. Ay, muchas gracias. Le mando un súper beso. ¿Y tú cuánto tiempo tienes? Manejando ya con moto propia como ocho años. Cuando me compré la mil. Y en sí, en sí, vivo en el ambiente de las motos desde que era pequeñita. O sea, ya que mi abuelo fue policía de tránsito del escuadrón de Acrobacia. Y ya de ahí toda mi familia, pues, ha heredado el gusto y todo eso por las motos. ¿Y anécdotas deben de tener todas? ¿No? A ver, cuéntame anécdotas. A ver, empieza. Chuscas y buenas. Una de seguridad, más bien. Porque salí a rodar con los cuates a un aniversario. Fuimos a la condesa, ¿no? Yo acababa de llegar con este grupo y, este, ándale Barbie, llévate la moto, shalala. Yo sí, pues, me la llevo nada más que no traía casco. Empezaba a juntarme con estas personas. Y, este, ya me prestan un casco grande. Ya me pongo mi casco. Me subo a mi precio. Un saludo a Carlos Nafate. Ah, que no, mi tocayazo. Lo quiero mucho. Él es un tipazo. Un tipazo. ¿Empezó con él en el mototip? Sí, sí, sí. Sí, no, de hecho, ha ido a Cañitas. Ha ido a Cañitas ella, sí, claro. Pinches reventó. No, no digas más. Buenísimo, muy recomendable. No, no es más. Y, este, traigo el casco grande, se me baja y no veo los semáforos. Venimos sobre el eje 6, no es cierto, división del norte, casi con el cruce de eje 6 y sobre eje 6 venía un tráiler. Este, no veo el alto y me paso. Y venía el tráiler. Y a Carlos me agarra, me jala, se derrapa la moto y el tráiler tantito medio curveo. Si no, sí se llevaba la moto. Nosotros quedamos tirados como metros antes, pero fue por no usar un casco que me quedara bien. Le vamos a hablar de eso. Y, este, exactamente. No vi el alto. La verdad, iba como a 40, 60. Pero sí fue la imprudencia de no, pues no, no revisar mi equipo de seguridad. Oye, pero qué agilidad. De Carlos. De jalarme. No, es un tipo de maestro. En el momento vio y nos fuimos. Es un maestro. Narfate es un maestro, tiene toda la vida y es una persona que se la sabe, se la sabe. Se ve. Se ve. Sí. Desgraciadamente, dicen, la familia no cae del cielo. La familia de Narfate era un hermano también, un tipazo, pero la hermana puta, pero de lejos, cabrón. Te lo juro, cabrón. Un saludo, Gaby. No, 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 no. Olvídate. Es así sañosa, mentirosa, chismosa. O sea, yo respeto mucho a una dama, pero yo siempre he dicho que cuando un hombre, mujer, niño, menos válido, el que sea, ocupa su físico, su condición para agredirte, insultarte o bajarte, en automático pierde el derecho a que tú lo respetes. Claro. Estás o no estás de acuerdo, ¿no? Entonces, resulta que yo tuve un hermano que era como mi hijo, que se llamaba Luis, el sordo mudo. Yo le dediqué la película de Cañitas. Tú creo que lo conociste en alguna ocasión cuando fuiste a la casa. No te has de recordar, pero... Entonces, él se puso muy malo hace dos años. Se puso muy grave. Le dieron varios infartos cerebrales. Y cayó en coma. Entonces, fue una etapa muy dura en lo que se recuperaba, no se recuperaba. O sea, fue una cosa para mí espantosa. Y pierde la vida. Entonces, imagínate cómo estaba tan pegado a mí que fue al que yo le dediqué la película. Entonces, fue muy duro. Y en el último momento resultó que, este... Que empezó a comentar esta pinche mugrosa. Que yo le había golpeado a mi hermana. ¿Me explico? Que yo lo había golpeado. O sea, pinche gente. No sabe ni qué historia ni nada. Por eso repito y vuelvo a decir. O sea, anárfate mi respeto. Lo quiero mucho. Sus hermanos los estimo mucho. Desgraciadamente la familia no cae del cielo. Y como este tipo de gente. Olvídate. Pero de lejos. Es el tipo cáncer que se meten. Y las que las queman a ustedes precisamente. Porque andan con uno. Andan con otro. Andan con otro. Y después buscan. Como ya las batearon de un lado. Entonces se me van a meter a otro lado. Y empiezan a buscar el conflicto entre grupos. Y mientras la vieja simplemente andan haciendo sus desmadres. Oye, quería tomar un punto que dijo que es muy importante la China. Nos decía que en otros motoclubs no les daban el lugar, ¿no? A las mujeres. Y es tan patético ver eso. Porque a una mujer que maneja no le dan voz ni voto. Exactamente. Sin embargo. Lamentable. Sin embargo hay cuantas escuinclas que están enchalecadas. Que no traen. Que no manejan. Que no saben nada. Y ellas sí son hasta presidentas. No, si hasta manejan grupos. Sí, no. O hacen. Eso es bastante incómodo. Pero. El chaleco es un mérito. Exacto. Te lo ganas. Te lo ganas. Te lo ganas de huevos también para los otros cabrones. Porque las pinches viejas andan ahí. ¿Quieres acostarte conmigo? Ah, no. Pues ahora vas a hacer que el grupo haga esto, esto, esto y esto. Y muchas dominan, ¿eh? Sí. Eso es lo que les conocemos. Es como las plantas porque se enredan con cualquiera, ¿no? Pero ese tipo de... Es un cáncer. Eso lo hemos platicado aquí varias veces. Ese tipo de viejas son cánceres. Y la verdad es que por una la llevamos todas. Exacto. Entonces hay que empezar a marcar la diferencia y creo que está en uno empezar a hacer esa diferencia. Pero te voy a decir algo. Perdón, ¿no? Ese es un programa abierto. Pero yo creo que ahí no tiene la culpa el indio, sino el que lo hace compadre. Si van un montón de chavas y quieren rodar y quieren pasársela bien y quieren disfrutar un momento padre. Porque a fin de cuentas esto es un hobby. Porque de esto no vives. No. Hay dos o tres pinches vivaces ahí que han ocupado esto para tragar a los cabrones. Lo hemos repetido mil veces que cobraban hasta 50 mil pesos por organizar las rodadas ahí en el ángel. Esa no se la sabía. Yo sí. Para que te haya sunido. Se pueden organizar rodadas y ahora vamos a tal lado y les voy a cobrar el hotel y yo consigo un precio más alto. No, no, no. El gobierno. El gobierno. El gobierno les da 50 mil, 40 mil por los partidos políticos. Organízate una rodada, yo te doy toda la lana y se los llevan a rodar y esos hijos de puta se guardaban. Qué pobre. ¿No te la sabía? No, esa no. Eh, para que veas. Vamos a ver el programa, ya ves. Sí. ¿Qué nos puedes contar de tu motoclub, por ejemplo? ¿Cuántas personas son? De mi motoclub somos, acabamos de cumplir ahora en mayo nuestro primer aniversario. Somos 10 personas, 10 motociclistas, 9 hombres, una mujer. Muy buen aniversario fue ahí con cárter ahí en su lado. Ah, sí, con cárter. ¿Qué es lo que dice eso? Te puse una, muy buena. Me dio coraje por mi moto. Y ya no puedo tomar la moto. Entonces, bueno, estaba haciendo los corajes del mundo, pero... Y te emborrachaste por el caráter. Ah, sí, claro. Como Dios mando. Como Dios mando. Me acababa de sacar del mecánico, no voy a decir nombres, este, no es momento de que... Ah, sí, quémalo. Queman esos hijos de su chingada madre. Te lo juro por Dios. Sí, tiene que ser otro tema para otro programa. Sí, no, pero sí es importante quemarlos, caballos culeros. Sí, porque confías tu seguridad, confías tu presupuesto. Yo me andaba matando por un hijo de puta que era este, el pinche John, que no lo he encontrado, el hijo de su putísima madre. Me puso la cadena mal y no le cambió la masa de la llanta trasera, venía en una de pista. Y venía yo y de repente se rompe la cadena, sale volando la cadena, me pasa por un lado del casco, está rayado el casco, y se me amarra la pinche llanta, güey. O sea, un pedo para poderme estacionar. Ya me estacioné, bueno, tuvimos que llevar. Deja que lo agarre al hijo de puta y si saben dónde está, ni lleven la moto con este hijo de su chingada madre. Se llama John Aguas con ese cabrón. ¿De dónde? De veras. No, se ha cambiado de detalle en el güey. O sea, se ha brincado de un lado y de otro y de otro y de otro. No los dejan trabajos pésimos. A mí la moto la llevé a pintarla cuando la pintaron de azul, la vira. Me voy a Aguascalientes y en el camino a Aguascalientes en carretera se viene desarmando, dejaron todos los tornillos. No. ¿Qué es eso? No, y también como mujer nos pasa también, que como ven que eres chica, piensan que eres una pendeja que no sabes. Exactamente, que te van a engañar. Y nada más te lavan la moto y te la entregan, ¿no? Y ya está. Y ya está. Oye, güey, pero pues me sigue fallando, no le funciona eso, no le funciona aquello. Tú no la trajiste por eso. Tú no la trajiste por eso. O es que no le sabes meter bien en el clocho. Oye, no, es que tú no sabes manejar, por eso no. Tengo una amiga, Moacita, la amo, esta niña, porque al principio ella era de que aguas con esta chava porque es novata y apenas está manejando moto y no sé qué le decía a todas las chicas. Y fíjate que nos hicimos muy, muy amigas, no sé si la conozcan, a Moa. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, este... Tenemos por ahí la Moa. ¿Dónde anda, eh? Porque de ahí... Anda perdida, que me escribió hace rato y le dije, ahora sí me vas a... Me dice, ahora sí me vas a pelar. Le dije, oye, te conozco tres días. Pero no venía al programa, ¿no? Sí. A ver, cuando me la robo y me la traigo. Sí, sí, sí. Y este... Y me dice ella, porque el mecánico era de Leslie, y nos dijo, oigan, buenísimo, mi moto siempre al 100, no sé qué. Entonces le llevamos la moto nosotros. Llegamos, la de mi marido la dejó súper bien, pero pues le dije, me dejas armada bien esta y te voy a traer una de pista, una boulevard, una mil, una tatata, tal. Le empecé a decir, todas las motos del club. No, sí, sí, sí. Me la deja armada, la mía, bueno, un mes, no jaló, este, me la entrega, se descompone el día del aniversario, se la vuelvo a llevar, otro mes, este... ¿Pero quién era? ¿Se lo sabe? Se llama Dylan Tello, le dicen Dago. Está aquí por Avenida Jardín. Ah, ok, aguas ahí, aguas con aguas. Los mecánicos, sí, pero no sé qué le ha pasado últimamente, que ha fallado con todas las motos, la de Leslie, la mía, la de Moa, la de varias chicas que conozco. Y fíjate que llega Moa y le dice, a ver, cabrón, o sea, ella, ella conoce más de motos que yo, entonces le dice, me vas a decir en este momento qué es lo que tiene. No, es que la bomba de la gasolina, que no sé qué, y la china no ha tenido dinero para pagarme, me quedé sin chamba. Entonces dijo ella, no hay bronca, ¿es eso? Te lo pago ahorita. No, 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 es que espérate, porque fíjate que... Entonces le empezó a dar vueltas y vueltas y vueltas. Ella que conoce de motos me dijo, aunque tú no conozcas, llega salsa con ellos, porque así no te hacen pendeja. Y le dijo, oye, es que le voy a cambiar la cadena, le voy a meter tal, y dice, a ver, espérate, ¿cómo le vas a meter una cadena de una BMW a una Honda? O sea, ni al caso, no es la medida. Entonces le agradezco a ella que me ha estado enseñando muchas cosas, y al mecánico, bueno, Dago, con la pena, me has quedado muy mal, me cobró, muy bien cobrado, y no me ha dejado nada listo, entonces, pues ahorita la tengo. Ojalá, la tomen en cuenta eso, ¿eh? La tengo en otro mecánico. Bueno, vámonos un corte rápido, ¿cómo se nos va el tiempo en ese programa? Está chingón. Bueno, y acuérdense que vamos a ver unos rodatips. Así ya le puse la cosa. Bueno, pues para vernos más fresones, ¿no? Sí, bueno, bueno, igual que los pendejos esos que están en el otro pinche programa. Regresamos en un segundo. Sigue escuchando Rodando por la Vida, un programa de Bikers para Bikers. Sigue la señal de El Punto Crítico a través de nuestras plataformas digitales. Búscanos en Tuning Radio como El Punto Crítico o a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com. El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Lunes a viernes, de 5 a 6 de la tarde y sábados en punto del mediodía. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocritico.com. El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Facebook.com, diagonalelpuntocritico. Twitter, arrobaelpuntocritico. Continuamos en Rodando por la Vida, un programa de Bikers para Bikers. Regresamos a su programa Rodando por la Vida. A ver, vamos a entrar, tenemos saludos, a ver. A ver, Jessy J.C. Jessy, a ver. A ver, vamos a ver. A ver. Psycho A. A ver, saludos también, saludos, saludos. A ver, vamos a ver. Alberto Ignacio Carrillo. ¿Quién es el gordo de ellos? No sé, pero ya la cagaste. Ya la cagé. Ignacio Carrillo. ¡Ah, cabrón! ¡Ah, chinga! ¡Qué huevotes de este huevo! Pero ahí nos están viendo. ¡Qué huevos de este cabrón! Se supone que tenía que estar aquí el cabrón y nos manda saludos. Y aquí Miranda dice, carnal, prepárense para un evento increíble en Acapulco. Ah, hermano, ¿cuándo? A mediados de febrero. Mediados de febrero, ya estamos mediados de febrero. Se va a llamar Biker Fest Acapulco. Biker Fest Acapulco, mediados de febrero. Ricardo Flores, saludos. H.I.X. México. M.C. Querétaro. Querétaro, saludos. Ricardo Flores, saludos. Iñaki de Acapulco. Miguel Giovanni. Lavier Casa, saludos. Mi presidente Carlos. Y sin barbero. El resto, please. Y hasta el último entró Mari. Mari Agat, hola. Ay, que ya me regañó. Y me puse que la pompi, la pompi señora vampiro y se encabronó. Y piché loca. Oye, también tiene su corazoncito. Gracias. Es un copiloto. Ahí está. Ahí estamos. Les mando un abrazo, saludos a todos. Oye, un saludo también especial para mi queridísima amiga, mi hermana Penélope, que estuvo con nosotros aquí hace dos semanas. Ajá. Con su cumpleaños ayer. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¿Cómo era esa pinche canción? ¿Cuál? De que se pararon todos como pendejos en hoy. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Sí, ¿no? Que me la pasas. Sí, sí. No vamos a bailar. No le dices a papel y que nos vamos a... Eso lo voy a... Que nos vamos a... Que nos vamos a igual de pinches. Estamos callacas. Me ven bien machos bailando. Ah, no, sí, a huevo. No me has visto bailando las patitas. ¡Ay, no se va a ir a cantar! ¡No se excite! No se excite. Este hierro dijo que la cantabas. Ah, no, ya la cagué, güey. ¡Ya la cantabas! Oye, este... ¿Qué te iba a decir? Bueno, y bueno, aparte de lo que te sucedió, ¿a ti te han pasado cosas así curiosas? ¡Oh! Padrino, padrino. Hola, estoy bien. Es que yo me perdí todo el día. Ah, ya, ahí está. Anécdotas curiosas, chuscas. Ya les platicé la del muerto que me equivoqué, ¿verdad? Sí. Estuvo cagada. Pero como no ven el programa, cuéntales así, breve. Sí. Ah, bueno. Es que una vez me equivoqué de muerto. No sé, pero sí, en serio, en serio, por Dios. Ahí te va. Resulta que se me... Es más, no sé si recuerdan este accidente. Eran varios, iban para Acapulco, pero agarraron por Iguala. Pero uno de ellos iba tan rápido que se salió en una curva. Sí. Y se mató. O sea, obviamente se mató. Entonces, a él lo velaron en Félix Cuevas y lo iban a incinerar en el Panteón de Dolores. Pero como él vivía así al sur, pues dijeron, pues, Félix Cuevas, pues, galloso, pues, Félix Cuevas, ¿no? Me junté toda la pinche banda. Y ahí llegó, olingues, ¿no? Entonces van sacando el cadáver, pues, a la caja. Sí. Y ahí vamos todos, ¿no? Y puto, pues, Fran, y va pegándole la caja. Te queremos, cabrón, te queremos. Ya sabes, toda la mamada. Pero en lugar de ir a Dolores, subimos a Jardín. Pues, qué raro, ¿no? Lo cambiaron. Sí. En lugar de incinerar, lo van a sepultar. Pues, güey, pues, ya lo rodeamos. Y, por un acelerón, y te queremos ir rugiendo ya. Y ya se hace con un muchacho. Oigan, pues, yo les agradezco, pero yo no pensé que a mi abuelita le gustara las mujeres. ¿Qué hagas, tu padre? Me equivoqué de muerto. No. O también, nunca les ha pasado, o sea, es neta, que de repente estás acá en el cotorreo, llega otro güey y te abraza pensando que eres un vieja. Ah, sí. ¿Sí? ¿Sí te ha pasado? No, pero sí, me ha pasado. Le dije, anda, carnal, ¿cómo estás? Y tú, no, pues, sí, que súper bien. Y el reto, ¿de dónde eres? No, quién sabe. No, yo una vez me agarré. Pásame que tomar canto. Iba con la Mary. Y de repente me dio la media vuelta. Pues, no sé qué hizo la pinche, Mary. Que se va para allá. Y alguien se puso aquí, entonces, volteo, y lo agarro así de la cintura. Le digo, vámonos, mi amor, y era un güey. Pero este ya cambió de mundo. Ya cambió, trajo de listo. ¿Qué pedo, no? No, 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 no. Y que le dice, trajo, como que estás más caderona hoy. No, 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 no. Y yo le dice, ¡Argante, carnal! Tengo que dar una vez, fui con Camacho, toda una rodada, tengo que dar como cuatro muchachas, está saludando, tantas de besos, bueno, salíme, ¿qué? No, 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 no. Se siguió a todo eso. ¿Qué rodada subo este fin de semana? La de Villa del Carbón. Villa del Carbón. ¿Qué tal le subo? No fui. Ahí ando, Sandra. ¿Qué tal? Yo sí fui, de lo que me acuerdo bien. ¿Desde qué hora no te acuerdas? Salí de la casa a las, a las una de la tarde. Me acuerdo que me fui para allá. Es que fue como una de las de Penelope y pasamos a, nos fuimos para allá a festejarla. Estuvo bien, estuvo bien. Lo único que sí, hubo muchísima banda, muchísima. Creo que nunca había visto yo tanta banda junta. Qué bueno. Fíjate que está funcionando, de avisarles a la gente. Les faltó aquí un poquito de, no había música, no había comida. Chinga, nos subió la leche y cantaba. Un muesto de cerveza. Un pinche pomo y hasta paloma negra. Me va de mal. Yo creo que es parte de organización, porque el año pasado estuvo muy bien la de Villa del Carbón. Estuvo muy bien organizada, puestos, este, hasta de motos, accesorios. Mucha banda, eso sí, pésimo los motonetos. Sí me voy a quejar, porque le fregaron el escape a mi amigo que traía una de pista, que es la que ahora traigo yo. Los motonetos para la gente que no... Los que traen la, una motoneta y se suben como 15 a la moto y todos sin casco. Traen hasta el bebé ahí. Híjole. Entonces, se me hace muy peligroso, este, falta de respeto, van jugando, no saben ni la, ni cuidan, este, no cuidan la seguridad de todos, ni de los que van con él en la moto, ni de todos los demás que lo rodan. Es que es tan fácil como abrir los... Pero son también oportunistas. Pero no son eventos abiertos. No, bueno, son independientes. No, no, por eso, lo que estamos nosotros haciendo aquí en Rodando es decirle a los eventos que tienen seguridad y que pueden ir a hacerlo tranquilamente. Pero si yo veo, a mí ya me pasó en mi casa, tú sabes que yo llevo mucho control en ese sentido. La otra vez estábamos en una fiesta, empezó un grupito a querer hacer pendejadas, inmediatamente, patrulla, detenerlos y pa' afuera, a chingar a su madre. Entonces, si ven ese tipo de gente, pues pa' afuera. Detengo la caravana, discúlpame, carnalito, no puedes estar a chingar a su madre. Vienes haciendo tus pendejadas, pues te vas a la chingada, ¿no? Digo, si va un señor con su motoneta, bien y todo. o las chavas, hay muchas chavas también, pero van respetando, pues adelante. Pero un hueco te va a poner en el... Yo lo que hice, yo lo que hice es que la reunión fue a las diez y media. Yo me fui a la una, precisamente para evitar, como las curvas de Villa del Cabrón están muy bonitas, hay que agarrarlas rápido, para que se sienta bonito, ¿no? Entonces, si te vas con todo el grupo, no puedes, porque tienes que irte cuidando de toda esta basura de gente que se te va metiendo. Se te va a calentar la moto. Esos a los que, a los que le llaman piojos, a los pinches piojosos. Yo me fui a la una con Armando Chopper, Armando, te debo tu chaleco, que me fui ayer bien primaveral, y ya de regreso a las, no sé a qué hora regresamos de la noche. Qué barbara. Dice, llévate, ¿no traes casco? Y yo, pues es que no íbamos a venir, ¿no? Estábamos en la misa de mi tío, que fue su última misa ayer. No íbamos a venir, nos venimos así de, ahora sí que me viene sin salivita. Nada. Entonces, pues ponte mi chaleco y ya, ¿no? Entonces, saludos, Armando, gracias por el paro. Al pirata, su hermano también, que estuvieron ahí con nosotros. A Rambo, a Edith, gracias por su casa. Todo, estuvo muy padre, la verdad. No, pues qué bueno, qué bueno. ¿Y qué otros eventos hubo? Ese, fue ahora sí que de importancia, es el único, el otro fue una presentación de un motoclub, no, ahora este fin de semana estuvo tranquilo, lo que fue aquí en distrito. Sí, y el próximo fin que tenemos. Hay uno de la Harley aquí en Toluca. Harley y Toluca, muy buen evento, seguridad. Es, ok, es de bikini. De chicas en bikini. Si no vayan. Es la Harley de Toluca. No vayan, no vayan. Y yo solo. No vayan. Hay que ir a rezar, es el domingo, por favor, portense bien. Harley y Toluca. No se vayan, no vayan los pinches culos, chicos. ¿Qué más? Está ahí. ¿Qué más, qué más? A ver. Rodadas el domingo, Rodadas Pueblos Mágicos. Ah, es muy buena. Pueblos Mágicos. ¿En dónde va, ¿dónde están las reuniones? En la Rodada Pueblos Mágicos, están citando en... No, ¿verdad? De todas maneras, ahorita les posteamos, les ponemos el flyer del evento. Sí. Para que lo vean. No, este fin de semana tocaron los casas, el grupo de Rur de los casas, con un concierto ahí en Santa Fe, que poca no fueron, pero estuvo de poca madre. Yo no me encontraba. Fue el domingo. El domingo estuvimos increíble. El 15 de septiembre se toca en concierto en Puebla, ahí en el grito de independencia con el gobernador, y 22 y 23 en Saltillo, conciertazo, allá va a haber entonces... Lalito Castillo, te mando un saludote. Ahí vas al evento, en Saltillo. Ahí vamos a estar en Saltillo. Ahí vamos a estar en el Club de Leones, en la Expo Terror, ahí vamos a estar. Y vamos a ver una de las canciones del concierto, para que vean, y regresamos después de esta pausa. Tenemos obviamente todavía más RodaTips, y aparte tenemos a nuestro paramédico de cabecera, para que nos explique exactamente cómo quitar el casco en caso de accidentes. En que nuestras invitadas nos ayuden a esa simulación. Y comento rapidito, nosotros, Balam Kimil, el motoclub, nos dedicamos a organizar, bueno, juntas de primeros auxilios. El año pasado hicimos nuestra primera, de primeros auxilios. Tenemos una persona que va al club, va a darnos todas las indicaciones, hacemos las pruebas cuando estás tirado, cómo levantarlo, lo primero que tienes que hacer, guardar la calma, todo eso. Entonces, cuando están interesados, armamos un grupito, y los que quieran llegar al club, ¿y eso es abierto? Es abierto, de hecho, invitamos a Motoclub Biker, a los Fénix, de allá de Catepec. No tiene costo, nosotros lo hacemos gratuitamente. Conocemos a esta persona, digo, nosotros le damos lo que sea ahí por ir, pero no cobramos, simplemente es por la seguridad de nosotros y la de todos. Eso es lo que te digo, el que avisa no es traidor, pero esos cabrones que andan haciendo sus cursos y andan cobrando, 250, mándelos a la chingada, esa pinche gente son rateros, son pinches vividores, hay clubs como el de ella, como el de muchos, que es totalmente gratis, aquí tenemos nuestro paramédico de cabecera, que nos va a enseñar cosas, nos mandan ustedes, qué es lo que quieren saber, cómo corregir ciertas cosas, una fractura o algo, y también sin ningún problema, y si desean ustedes, tener un curso ahí en sus motoclubs, aquí está una persona que es seria, que no tiene ningún problema en un momento dado de impartirles un curso, pero no se dejen engañar, por eso, timar, así es, igual, si ustedes, saben de un pinche mecánico, que también ya puso en riesgo la vida de alguien, un pinche ratero de sus hijos de la chingada, mándenos el nombre, y aquí también lo vamos a estar boletinando, porque a fin de cuentas, que la banda, se proteja, claro, si nos quejemos entre nosotros, no, es una cosa, de repente agarran, se ofendan los hijos de la chingada, es que me estás quemando, hijo de tu puta madre, pero a mi, pero casi me matas, y no quiero decir nada más de ti, pero es que casi te matas, por eso se está quemando, haga las cosas bien, y no lo van a quemar, pues sí, que por cierto, un saludote a Guillermo Tagle, ahí en Ecatepec, que tiene su taller de los Fénix, es mecánico, excelente mecánico, 100% recomendado, y un saludo a su hijo, que ya tiene mes y medio ahí arriba, nos acompaña, y nos cuida desde arriba, si lamentablemente, hace mes y medio, falleció su hijo, de 21 años, me mito, un saludote desde aquí abajo, híjole memo, que te digo, la verdad no hay palabras, para una situación de ese tamaño, tranquilo, tranquilo, el niño, no sabemos, la verdad, todo pasó muy rápido, no lo merecía, pero él rodó con nosotros, hasta donde rodó, ¿un accidente de moto? Accidente de moto, ya iban a guardar, una motocicleta, del taller, y se les atravesó ahí, el metrobús, los venían persiguiendo, y pues él, como no era su moto, tenía que ir a entregarla, y pues no quiso, soltarla, antes de irnos, ¿qué te parece si, a ver si, aquí, bien ahí Vivi Carlos, ¿cómo estás? como siempre te sigo, y te mando muchos besos, ¿quién es Omar? Vianney, Vianney Vivi, ah sí, Vianney sí, Roberto, Roberto, se manda muchos besos, ¿quién es Omar? ¿quién es Omar? ¿qué más? Vianney, Iñaki es el que está contestando, ah bueno ahí estamos, lego en casa, lego en casa, acuérdense que el programa, todos, estamos todos los viernes a las, no los miércoles, miércoles a las 9 de la noche, 9 de la noche, y estamos, ¿por qué líneas para que sepan? El Punto Crítico, en Twitter, en YouTube, en YouTube, nos pueden buscar como El Punto Crítico también, o Rodando por la Vida, ajá, si también aparece en YouTube, y en Face, pues El Punto Crítico, El Punto Crítico, otro saludo a Araceli Reyes, Araceli, mil besos, regresamos, después de esta parte, pausa comercial, y regresamos con el video, de los casa en concierto, este fin de semana, sigue escuchando, Rodando por la Vida, un programa de Bikers, para Bikers, Sigue la señal de El Punto Crítico, a través de nuestras plataformas digitales, búscanos en Tuning Radio, como El Punto Crítico, o a través de nuestro sitio web, www.elpuntocritico.com, El Punto Crítico, información útil, para la toma de decisiones, lunes a viernes, de cinco a seis de la tarde, y sábados, en punto del mediodía, El Punto Crítico, información útil, para la toma de decisiones, opinión, política, reportajes, espectáculos, cultura, deportes, y mucho más, sigue las noticias, minuto a minuto, a través de www.elpuntocritico.com, El Punto Crítico, información útil, para la toma de decisiones, facebook.com, diagonal el punto crítico, twitter, arroba el punto crítico, continuamos en, Rodando por la vida, un programa de bikers, para bikers, que le quedan, en China yuls, ¡e la luz, da la luz, de la noche! ¡endo ahí, no siento, gracias por estar aquí, puesto en un solo fue, a ser el señor sociales, el enrique, para la haga nosotros, con neocitico, Ayuda a los amores, pero lo que ríe se hace para que no se quede. Quieres dar muchas manos, pero un solo corazón, poder intentar eso sí. A ver vueltas mentes, llenas como sopa de arroz, Quieres dar muchas manos, pero lo que ríe se hace para que no se quede. Ayuda a los amores, pero lo que ríe se hace para que no se quede. Ayuda a los amores, pero lo que ríe se hace para que no se quede. ¡Bienvenidos! 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 Hijos del rock and roll, los saludan los aliados de la noche Bienvenidos al concierto, gracias por estar aquí Pues tu pulso nos hará seres eléctricos Ayúdanos a conmigo, hoy el loco en río se hace para ti Ayúdanos a conmigo, hoy el loco en río se hace para ti A los hijos del rock and roll, bienvenidos Bienvenidos Pero ya regresamos a su programa Rodando por la Vida Un programa de bikers pues para... Para Polo Biker Aquí somos bikers, no payasos Oye, qué gusto verte otra vez No, muchas gracias de nuevo, aquí estaremos siempre que nos inviten y adelante Ha dado muy buen resultado, la verdad te felicito Muchas gracias Muy buen resultado, muy buenas trips Sobre todo independientemente de que la producción está a cargo de su servidor Si no tuviera elementos tan importantes como ustedes La verdad es que el programa no sería el éxito que está haciendo Es increíble cómo está entrando la gente, cómo nos están siguiendo Y digo la verdad, muchísimas gracias, creo que es... Yo cuando empecé la producción, pues yo lo hice con la intención de empezar a tener un poquito más de comunicación Pero había muchos bikers, de repente me di cuenta que había muchos que querían levantar la voz y expresar muchas cosas Y esa parte me ha agradado y a fin de cuentas sonificamos un criterio Limpiar nuestro ambiente, lo que es parte de nuestra vida, de toda esa escoria que se empezó a meter Ya me amenazaron, güey ¿Ya? ¿Sí? Estoy emocionado ¿Por qué no está amenazando? No, que por qué ando hablando más de lo que es y que por qué ando diciendo No, ese es el Varas, pero no vino No, te mando un abrazo a mi compadre Varitas Andaba un poquito mal de salud, pero hierba mala nunca muere Te extrañamos, que te mejores Sí, sí, sí Salud Oye, déjame decirte que muchos de los que vieron el programa te volvieron a pedir, por eso te pedimos que regresaras Claro, muchas gracias, la verdad es que desde la semana pasada iba a venir, pero no pude venir No, no te preocupes, siempre que me inviten aquí ya está Él viene de corazón, viene sin cobrar un solo centavo Y viene igual con la idea de compartir con todos motivos, razones, circunstancias y dudas de lo que está sucediendo Tenemos la primera duda, era cómo actuar y cómo quitar el casco Porque en el momento que hay un accidente, todo el mundo se hace un desmadre Todo el mundo empieza a hablar, todo el mundo empieza a gritar Y obviamente desde ahí, a partir de ese momento, cómo se debe manejar el control Qué se tiene que hacer y cómo debemos de actuar hasta el momento que llegan los primeros auxilios Todas sus dudas, por favor, échenme la mano ahí Bueno, ya como habíamos comentado la vez pasada, hay ciertos puntos que seguir Uno de los, principalmente para ustedes que no son de esta parte paramédico Es evaluación de escena O sea, el accidentado cae y está ahí, o sea, hay que ver alrededor Si yo no sufro otro accidente, porque en este caso ya son dos lesionados, ¿sale? ¿Qué hay que hacer antes que nada? Hay un accidente, ¿qué debe de suceder con los demás? Con los demás tienen que prácticamente protegerse ellos mismos Si uno, yo voy a ser el que voy a ayudar, bueno, primero veo si mi lesionado está en un área segura Porque a veces, tanto puede quedarse en medio de la carretera como a la orilla, ¿no? Qué bien que, bueno, caiga en la orilla, ¿no? Desguardar la seguridad propia y la del accidentado Vienes en carretera, ejemplo, sale el accidente Yo he notado que muchos, la primera reacción es cruzar las motos O sea, ni se dan cuenta de si vienen carros rápido o algo, vienes en carretera ¿Eso es correcto? Así es, vienen muchos y por la necesidad o mi amigo o eso Pues la primera reacción es orillarme y ayudar, pero realmente Pero hay muchos que cruzan la moto en la carretera Sí, 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 y obviamente pues las carreteras son de 80 kilómetros para arriba Entonces, en 30, 20 metros que viene atrás, obviamente no se cruzan a los carros Puede haber otro accidente Puede haber otro accidente En ese caso, si está en la orilla, pues, tratar de que primero se pare el tráfico Porque uno no puede parar el tráfico, ponerse en medio, porque bueno, obviamente se lo lleva No, lo vas a parar jamás Jamás, ¿no? Ahora, en caso dado que, pues, de plano, esté tu compañero en una zona que tenga el riesgo de perder la vida Pese a las lesiones, pues, hacerlo, ahora sí que, orillar todas las, todas las, este, las reglas que se tiene para tratar al paciente Y ponerlo en un lugar seguro Pero, según te dice la autoridad, que si tú tocas a un paciente y llega a perder la vida, es homicidio Es, eh, es que la verdad ¿Ten de acuerdo si se viene esa, no? Sí Para la autoridad y todo este de leyes, el que llega a ver al paciente es el que, legalmente responsable Sea o no sea médico, legalmente responsable Por eso ya después se hace las investigaciones, bueno, a ver qué hiciste y eso Pero imagínense, si su amigo está en la carretera y van pasando los carros Pues, si puedo jalarlo, aunque sé que lo puedo lesionar Pues, bueno, de más a menos Hay técnicas para levantarlos, hay técnicas para levantar a cada uno de ellos Y, por cierto, este, también se aprende eso en los cursos que nos van a dar a nosotros De todos, o sea, hay desde que el que pesa 140 kilos hasta la que es mujer Y, pues, los hombres les da miedo meter mano Pero, pues, tienes que meter mano Entonces, hay de todo, hay técnicas Y tienen que resguardar lo primero, su vida y la vida del compañero que está haciendo Lo más difícil yo creo que es Pero en este caso, perdóname, pero en ese caso de que están pasando los carros y quedó en la mitad Y tú ya estás seguro, pues, lo jalas de las patas, aunque sea, ¿no? Es que quiero que diga Yo también prefiero romper un brazo, pero salvarle la vida El cálculo es moverlo de ahí Exactamente O sea, el día cuando se queda ahí, pues, va a perder, seguro que pierde la vida Exacto Yo, fíjate, una vez Yo tomé unos cursos de la función del cerebro por mi chamba, ¿no? Y me comentaban que cuando llega un momento difícil, un momento traumático El cerebro empieza a funcionar de mil cosas Muchas veces no reaccionas bien por lo mismo Y decía que lo mejor que puedes hacer es hacer una respiración profunda de tres veces Para estabilizar tus emociones y que puedas pensar bien ¿Es correcto? Así es, la verdad es que, y mucho nos ha pasado en cualquier situación de riesgo Pues actuamos a veces sin pensar Eso es exclusivo Exactamente A veces es instinto y a veces es, bueno, que venga primero a la cabeza Entonces, en ese caso, bueno, ya si está orillado el paciente Ya después se puede hacer el protocolo, bueno Evaluación de escena Inmolación de cerricales Y, como dice ella, hay que moverlo de cierta manera Hay que ponerlo sobre la tabla En este caso, bueno, ya depende también de las necesidades Porque en este caso, más que nada, hay que esperar a un paramédico A una persona autorizada o certificada que pueda hacer Exactamente En ese caso, bueno, ustedes como un biker Tratar de ayudarlo que no tenga más riesgos de su vida Claro Así es Cae Ya lo hicimos una orilla ¿Qué sucede? Tratar de ver si está consciente, obviamente Sí, obviamente, bueno, hay que ver No hay que, si cae en la orilla Ver evolución de escena Si no hay vidrios Porque uno se hinca Y ya se encajó los vidrios en la rodilla O algo más La moto se cayó Le está saliendo la gasolina Puede prenderse O sea, todo eso es evolución de escena Para la protección de uno mismo Ya vemos al paciente Vemos al familiar Las películas que hemos visto Donde explotan las motos Así No, ¿verdad? No, 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 obviamente Pero sí se enciende Se enciende Es como la trailera, ¿no? Es que es inocente No, 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 no Pero no, ¿verdad? No, no, para nada Se prende Se prende, exactamente Pero bueno Ya el fuego es una situación Para tener mucho cuidado ¿Sale? Entonces Hay que checar el pulso El pulso se checa de dos maneras Jugular Que es en el cuello O del brazo Que es este En la arteria Este Radial ¿Sale? Obviamente hay que checar con Dos dedos El índice y el mediano Porque si checar con el pulgar Nos confundimos con nuestro propio pulso Entonces Ah, pues todavía tiene pulso ¿No? Cuando realmente es de uno mismo Entonces Con el índice Y con el mediano Te voy a platicar una anécdota Que a mí me pasó Esto fue en Aquiles Cerdán En Aquiles Cerdán Y este Yo venía bajando de Harley De satélite Y de repente A la hora Yo cruzas Del estado Al distrito Pasó una moto De pista Pero he hecho La madre Pero cabrón Venía con una chavilla Adelantito Pasé El CCH Adelantito Veo una señora Una viejita Tirada con la cara hundida Muerta Y me paré Yo en ese tiempo Venía con la Con la inumbrada Sí Ya sabes Sí Y este Y de repente Dije Algo le pasó Obviamente Traía toda la cara hundida O sea Un putazo de ese tamaño Pues te afecta a todo Y adelantito Estaba la chavita esta Que venía en la moto Estarán No están de acuerdo Que tengan cuidado Las mujeres De no subirse Con cualquier pendejo O sea No el que tiene una moto Sabe manejar una moto Exacto Estamos de acuerdo ¿No? Bueno La chavita La chava tirada La moto adelante Echa mierda Y el chamaco Con la nariz Totalmente volteada Arrastrándose A quererla levantar Yo llegué Y le dije No espérate Güey No no hagas pendejadas ¿No? Porque es Hay que tener cuidado En dar noticias Claro Le hablas a la madre Y dice Oye su hija Se acaba de partir La madre puta La matas ¿No? Entonces no Estás de acuerdo Exacto La chavita Estaba toda sacada Yo le empecé a hablar Tranquila No te muevas Espérate Este Tu mamá Te está esperando Tus hijos Y la chava Ya estaba Pero así A punto de morirse Llegó la ambulancia Yo agarré el teléfono A la chava Le marqué a la mamá Le dije Señora Este Por favor Habla a fulano De tal Si gusta venir Por favor Hubo un problema Aquí está su hija Nunca le dije Nunca le dije Que había Se había accidentado No sean tan pendejos ¿No? Es verdad Cuando llegué A los paramédicos La chava Ya estaba En reacción Si traía Traumatismo Autorinocentálico Los dientes Los perdió O sea Un pedote Pero me decía Mi paramédico Que el estarle hablando La hizo reaccionar La motiva ¿Esto es correcto? Si O sea El estar haciendo Estímulos verbales Auditivos Estimula Al paciente O al lesionado Pues que esté Prácticamente consciente Obviamente Si el traumatismo Es mucho más grande Pues ni hablándole Ni nada ¿Sale? Pero pues si sería bueno Hablándoles Oye Estás bien Tranquilízate No te muevas Porque a veces El poli-traumatizado No sabe lo que pasó No sabe que Pues su reacción Es pararse Y Si, si Pensar que está normal Exactamente Cuando realmente Puede pasar Muchas cosas dentro Ya que los impactos Primero es el impacto Que cae el cuerpo Pero Lo que pasa adentro Es que los órganos También reciben Impacto por dentro O sea Se mueven Tanto el corazón Como el cerebro Por eso es que Toda la caja Toráxica Exactamente Y el impacto Es más grande Según hay ruptura De la úrtica Y bueno No tengo que hacer Yo tenía que Un caso curioso La otra vez Decían No, mira güey Mi panza No seas pendejo Esos son los intestinos El estómago Está acá arriba Así es correcto Mira mi panza Son los intestinos O sea ¿A qué voy? El madrazo Que puede recibir Dentro de la caja Toráxica Si se llega A romper una costilla Es muy común Que afecte De entrada Intestinos Claro Pulmón Pulmón sobre todo Intestinos Pulmón Exactamente Hay algo que se llama Nomotórax O Emotauras O Nemotora Que es la ruptura Precisamente Del pulmón El pulmón Tiene como una capita Que es como un globo Que sirve para que No se salga Y entre el aire No es como cualquier Otro tipo de órgano Que puede pasar líquidos Es más impermeable Entonces Ese nos ayuda Como el globito No sé si En alguna vez El experimento De la botella Y el globito Prácticamente Así funciona El pulmón Entonces A romper esa capa Se poncha Literalmente ¿Qué hacemos ahí? Porque Llegamos Vemos al paciente Y no puedo respirar ¿Qué hago? Hay Hay más que nada Hay que verificar En ese caso Si realmente Tiene ese problema ¿Cómo lo vamos a detectar? Vamos a escuchar aire Que va a salir En cada inspiración O expiración En el tórax De hecho Como las burujitas En las llantas Puede haber Entonces En ese caso Lo más recomendable Bueno Nosotros Nos dicen Tenemos los guantes Algo improvisado Es cortar un dedo Del guante Y ponérselo Para tratar De que salga El aire De la cavidad Torácica Porque En el pulmón Y en la cavidad Torácica Hay un espacio Que es donde Está el pulmón Si ese pulmón Se poncha Toda esta cavidad Se llena de aire Y el pulmón Ya no puede expanderse Entonces Y por eso La persona Tiene dificultad Para respirar Hay lo que se hace No sé ustedes Que material Algo A lo mejor Un pedacito de bolsa Podría servir Hacerle como un hoyito Como un tubito Que el guante En este caso Metérselo Y humedecerlo Para que Al momento De la persona Inspire Saque el aire Pero ya no vuelva a entrar Ese es el punto Que no vuelva a entrar Es un tratamiento Eh Y me Sobre así De momento de ahí Posiblemente Ya se tiene que hacer Cirugía Y todo lo demás Sí, pero en ese momento En ese momento ¿Esta sería la tensión En lo que llegan Los equipos de emergencia ¿No? Los profesionales Exactamente Ok Porque en ese Aquí Lo principalmente El paciente Tiene que respirar Si el pulmón Está ponchado Pues No va a poder respirar Le va a dificultar mucho Entonces hay que sacar El aire que hay De la cavidad torácica Entre la cavidad torácica Y el pulmón Ese espacio No debe haber Nada de aire Ni líquido Porque a veces También hay sangre Y se llena de sangre Y es un problema Mucho más grande En ese caso A menos que tengas Experiencia Donde picar Hacer una punción Para sacar la sangre Pues no es recomendable Se dice que tiene que hacer Una punción Debajo de las costillas Ya que por arriba De las costillas Pasa la vena El nervio Y una aorta Si le das ahí Pues terminas De fregar el paciente Vamos a Nuestra última Pausa comercial Ahí les dejo el video Otro de los videos De los CASA Que estuvieron en concierto Para que ustedes los vean Y regresamos Al último corte Que vamos a tener Para terminar De platicar esto Que después Salvar la vida En cualquier momento Y sobre todo Ustedes pueden salvar La vida De alguien En cualquier momento Recuerden que siempre Arriba de una moto Hay que tenerle respeto Le faltas el respeto A la moto Y la moto te enseña A quien manda Regresamos Hola amigos De Motoclub Nueva Era Aquí vamos a proceder A hacer un cambio De clutch centrífugo Y clutch de pastas De una motoneta ¿Vale? Fantástico Muy bien Aquí vamos a proceder A quitar la banda Porque está rota Lo necesitamos que hacer Con la pistola de impacto Y vamos a retirar Los dos clutch Le tiramos El de pastas Podemos ver Como está toda aquí Toda la banda Aquí hecha Hecha nudos De igual manera Vamos a tener que Desarmar Aquí el clutch Para poderla sacar bien Porque ya Está muy bien Prensada Al parecer Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Le retiramos El de los rollers Y aquí de igual manera Podemos ver Como se Se despedazó Se deshilachó La banda ¿Verdad? Nos vamos a un corte Con nuestros patrocinadores Y regresamos Vamos a hacer una limpieza Aquí ¿Verdad? Muy bien Ya que procedimos A sacarle bien Todos los hilachos Que se Arrancaron De la banda vieja Vamos a proceder Al armado ¿Correcto? Aquí procedemos A poner la banda nueva Sí Esta puede ir De cualquier forma Hay bandas Que traen Unas flechitas Para ponerlas En dirección Como es la de Gates ¿Sí? Esta en el caso No No se requiere Aquí tenemos que Un poquito de colmillito Para La instalación De la nueva Que se entierre Un poco Para que nos dé Lo más que se puede Y la podamos Montar bien Hacemos como que gire Y hacemos presión Hacia dentro Listo Ahí quedó Lo viene En las aspas La tapa de las aspas Su rondana Su tuerca Y ya nada más Damos el apriete Nuevamente Con pistola De impacto Y prácticamente Ya terminamos Esta chamba Muy bien Hacemos una pausa Y es Y es todo por hoy Que tengan buena tarde Sigue escuchando Rodando por la vida Un programa de Bikers Para bikers Sigue la señal De El Punto Crítico A través de nuestras Plataformas digitales Búscanos en Tuning Radio Como El Punto Crítico O a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil Para la toma De decisiones Lunes a viernes De 5 a 6 de la tarde Y sábados En punto del mediodía El Punto Crítico Información útil Para la toma De decisiones Opinión Política Reportajes Espectáculos Cultura Deportes Y mucho más Sigue las noticias Minuto a minuto A través de www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil Para la toma De decisiones Facebook.com Diagonal El Punto Crítico Twitter Arroba El Punto Crítico Continuamos en Rodando por la Vida Un programa De bikers Para bikers Bueno pues ya regresamos A su programa Rodando por la Vida Incluí también A mi socio Bueno ustedes ya lo conocen En las otras producciones Que es Montalvo Que se llama Manuel Montalvo Quise hacer esta balanza Porque estamos hablando De cuestiones de seguridad Cuestiones de accidentes Y obviamente Falta la parte legal ¿Por qué? Porque te accidentas Haces algo mal Y rájatele Y jodas para atrás Y botellón Y ya empezó la bronca Y ahora hay que vender Hasta la camisa Entonces Siempre es bueno Tener las dos partes Así es que En este bloque Las personas que están Y nos están siguiendo A través del Facebook Nos pueden mandar Todas sus preguntas Y dudas Inmediatamente Las contestamos Estábamos hablando De El momento En que hay un problema Un accidente Ok Mira Es muy importante Primero aclarar ¿Qué fue? O sea Si vas manejando Y ves que alguien Está accidentado O sea ¿Qué puede pasar? Si ves que sucedió Un delito Que alguien le dieron Un cerrón Que lo chocaron O sea Estamos hablando De motos En particular O sea Es muy importante Ayudar a la persona Es muy importante O sea Reitero Es muy importante Ayudar a la persona Pero en nuestra cultura Lo que se nos ha dicho Es No, no, no Tú te involucras Y bueno Hasta la culpa Te van a echar a ti ¿Eso es doctor? O tonterías Como la de ¿Sabes qué? Si ya le pegaste Mejor remátalo Porque te va a salir Más caro Eso es Eso es Muy común Lo hacía mucho En la Ruta 100 Eso es Sí Sí chicos Y el metrobús también Si invaden un poquitito En el metrobús Es culpa de En este caso Del accidentado Y se deslinda por completo El operador Del metrobús Sí claro Pero bueno Ahorita vamos a ir a ese punto Ahorita vamos al punto de Vimos un accidente Ok Si hay que O sea Yo como conductor de vehículo Si hay que bajar A apoyar a la persona Y no necesariamente Tienes que llegar a tocarla A menos de que esté A medio de la carretera Pero Les voy a dar unas recomendaciones O sea Si está en medio de la carretera En un lugar peligroso Ayúdenlo Póngalo en un lugar seguro Puede haber consecuencias Son mínimas Son mínimas La ley incluso Ampara ese tipo de situaciones Se les llama Estado de necesidad Oye ¿Por qué lo ayudaste? Porque era el estado de necesidad Salvo Guardar la vida De esa persona De mí Y de las demás Que vienen ahí circulando O sea Si hay un excluyente De responsabilidad En ese punto Vamos Que vas Que se cayó En la banqueta Se cayó En un terreno Ayúdenlo Es difícil La gente No tenemos esa cultura De ayudar a la gente Vimos Ay que feo Madre Que triste Vámonos Lo es Luego pasan más de 25 minutos En que alguien se apiada Y apoya a la persona Por eso es lo importante De viajar con motoclubs El no viajar solo Es Como te diré Es un granito más de arena Para salvar tu vida ¿Qué pasa? Si tú llegas Y está la persona tirada Y empiezas ahí A escombrar todo Ojo Ojo Si fue Un delito Ya estás Digamos que Dándole en la torre A la evidencia Exactamente O sea Hay que ayudar A la persona Si vas a hablar Acércate el micrófono En esta cuestión Ya se ha modificado Todo De De la escena Del crimen Antes Podías pasar Por la escena Del crimen Y no te pelaban Las autoridades Pero como hubo El ¿Cómo se llama? De que El nuevo sistema Penal acusatorio Ya es en realidad Todo Si tú pasaste Por una escena Del crimen En este caso Delito Que haya sido No sé Un ratero Que iba en moto Se accidenta Y uno como Como integrante De motoclub O de la mente Motociclista Dices Ay Un biker tirado Lo voy a apoyar No sabemos Que es un delito Igual el tipo Tiene un arma tirada O tiene Lo que robó Y nosotros Vamos a apoyarlo Y le movemos la bolsa O movemos el arma Para auxiliarlo Nuestras huellas Ya están En la escena Del crimen Y ya estamos Implicados en esto Entonces En casos como estos Si hay que tener Mucho cuidado Porque nos podemos Inculpar nosotros mismos Al llegar a apoyar Hay que ser bien Observadores con esto Si Pero también hay una cuestión Vamos Si ves un arma No la agarres Si ves O sea No No te creas La lógica ahí Difícilmente Si ves Un arma de oro Con diamantes Me la llevo Y que se muere Otro Es que es complicado Ayudar a un desconocido Te implica Como dice aquí La compañera Todas las reservas Porque no sabes Si estás ayudando Al bueno o al malo O sea Así de claro O sea Por un acto de humanidad Llega Y pide ayuda Por teléfono Tan tan Bueno Pero aquí en este caso Creo que estamos hablando De los accidentes Que nos pasan En carretera En la ciudad En la ciudad Si está cabrón Que te pares Y Digo La semana pasada Se accidentó Saber Cuando me fui Cuando me fui yo Se accidentó Un chavo Con una chica Ay perdón Bailen Se accidentó Un chavo Con una chica Me paré Llegó otro Otro amigo Que le dicen El vaquero También Llegó él Y él me dijo No Hazte para allá Déjame yo voy Porque yo soy paramédico No sé qué dijo Y ya se acercó El ayudarlos El lunes Que nos fuimos de aquí Este Pero pues aquí Es más difícil Aquí sí No te paras Bueno Yo en mi caso No Mira Yo pienso Que lo que tenemos Que hacer En estos tiempos Tan complicados Si no sabes Cómo ayudar Pide ayuda Sí Y ya Y ya Y ya con eso La haces Pide ayuda Espera que llega la ayuda Y deslíndate Vete Si es alguien tuyo Si es alguien Que tú conoces Si es alguien Que pertenece Al motoclub A un motoclub De confianza Porque lo hay Cada motoclub No en serio En serio O sea Yo conozco personas Que me han hablado Oye ¿Qué crees? Que pues fuimos A una rodada Y terminó Que estábamos Asaltando una casa En Cuernavaca No No es en serio Me habló Para irlo a sacar Qué chismos Y es la tercera vez Que me hable Y le dicen El presidente No El presidiario A ver Tenemos preguntas A ver Hay preguntas De hablar de mí A ver si tenemos Oye Íbamos a hacer La simulación Para que nos ayudara A ver De un accidente De un accidente De cómo nos ayudara ¿Traemos cascos y todo? Yo no Lamentablemente Yo no traigo Ningún material Ya que La institución Como tal Son de las Todo el equipo Que usan Yo quisiera Porque el tiempo Lo tenemos corto Sí Y esto Definitivamente Hay que tenerle Mucho cuidado A mí me gustaría Pedirte a favor Que en el siguiente programa Pudiéramos traer Tres tipos de cascos Que los podemos traer Nosotros El dot Que le llaman Que es el oficial Cerrado Tenemos por ejemplo El de Abatible Hay uno cerrado El de cascara de nuez Que le llaman Y los chafas Y que pudiéramos Primero Cuál es el correcto Por qué es el correcto Y cuál es el que te puede Causar un daño peor De lo que te imaginas Claro Y los probamos Sí Y acostado aquí Traemos lo necesario Para que empecemos A cómo se debe De quitar Porque Estás hablando De una vida Entonces Praticarlo en tres minutos No se me hace No se me hace correcto No Y además una cosa O sea Las principales lesiones De los motociclistas Es en cuello Es en cuello Y llegan y te quitan Mal el casco O sea En medicina del deporte En fútbol americano Lo único que no se retira Del jugador Hasta no estar seguro Es el casco Se inmoviliza Con todo el casco Un saludo a Emilia Ortiz Ella es fisioterapeuta Y se dedica a los deportes Ella nos pidió Y nos dijo Que primer accidente Que haya O sea Lo último que vas a ver Es el casco O sea Tú seguir hablándole Hablando 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 Pero como tú no eres paramédico Tú no sabes Si está lacimado Al cuello No Lo primero que tienes que hacer Es nada más hablarle El otro le checa El pulso Y todo Pero no tocar El casco Porque tú no sabes Cómo quitarle Hay parte Por ejemplo Que a mí me queda Obviamente me queda Todavía un poco vaga La respuesta Porque si Hay un accidente Se queda tirado Estoy de acuerdo Hay que pasarlo A algún lado En especial Como dices Pero debe de haber Una técnica Una forma Para poderlo arrastrar Porque Si el madrazo Lo tiene en las vértebras Y las vértebras Las tiene mal Y nosotros Tranquilamente Lo jalamos O hacemos cualquier cosa Podemos hacer Que esa vez se truene Y lo podemos dejar Hasta paralítico O parapléjico Sí, pero Pero hay un detalle Exactamente Hay un detalle Si está en medio De la carretera Es que si está en medio De la carretera Así lo tengas que jalar De los pies Exactamente Lo que comentaba Es supervivencia La palabra de auxiliar Es función No, vida Función Y estética No sé cómo va el orden Creo que es al revés Exactamente así Primero viene la vida Después la función La función Que esté completo Y después la estética O sea, bueno Un raspón Exactamente Eso es lo último Que vemos Pero efectivamente O sea, como dice él En medio de la carretera Pues ni modo O sea, si se queda ahí Va a perder la vida Se va a morir Aunque se le caiga el brazo Pero lo sacó vivo Exactamente Sí, sí, sí Sí, entiendo esa parte De mucho cuidado Con la cervical ¿Y qué pasa si te vas? Sí Pues te vas A ver Si te vas Depende Yo también me voy Eres testigo del accidente Te bajas Lo empiezas a ver Y te vas Eso se le conoce Como abandono de persona Digo, si ya estás ahí Estás obligado por ley A prestar el apoyo Aunque sea de estar Aunque sea de estar Abandonar a una persona Así Te metes en un O sea, te puedes meter En una bronca No es la bronca De los 50 años de cárcel Ni te van a ejecutar O sea, normalmente No pasan de multas Ni cosas así Estamos en México Sí Si te van a ejecutar Sí, ya vale madre No, pero mire O sea, no hay que perder De vista el punto De vista humano De esta situación Si no sabes Cómo ayudar Marca Y pide ayuda Ve a la caseta más cerca Si no traes celular Si no tienes señal O no traes pila Ve Y solicita El apoyo Para la persona Los teléfonos Esos de las carreteras Pinches teléfonos Son una porquería No, sí, chicos Pero miren Está divertido esto No, miren Es importante Dar el auxilio Si lo sabes dar Si no lo sabes dar Es importante solicitar El auxilio Pero no vayas Y des la información así Oiga, fíjense que se accidentó Alguien en la carretera ¿En dónde? En la carretera Sí, pero ¿en dónde? En la carretera O sea, eso no es ayudar ¿Qué carretera? ¿Sabes qué? ¿En qué kilómetro? Algunas referencias de ubicación Junto a un puente Junto a una montaña Junto a un árbol O sea, dar algún tipo De referencia O sea, si no te sacan De la carretera Te van a colgar Sí Yo tengo el video Que tomé De un accidente Este, íbamos para Yucatán Nos rebasó una camioneta Yo llevo un convoy De cuatro camionetas Íbamos para Yucatán Una picó Como kilómetro y medio Está volteado a la picó Y los cuerpos regados De hecho, tengo video De todos los cuerpos Y de todos ¿Cómo está? Es un sádico O sea, que Nos bajamos ahí Casi llegando a Yucatán Ya muy poquito tiempo Antes de irnos Nada más quiero hacer Una recomendación Muchos dirán que es estúpida Este, para nosotros no lo es Lleven un kit De primeros auxilios Vendas, este, vendoletas Alcohol, la oxigenada Alcohol, alcohol Siempre llevamos Siempre tenemos que llevar alcohol En serio Traten de llevar collarín Este, lo básico De uno de primeros auxilios De verdad Te puede salvar la vida De verdad Te puede salvar la vida Yo lo digo Porque íbamos en carretera Yo soy alérgica A las abejas Me picó una Y me puse muy mal Iba manejando una moto Pues ahí parecía Que llevaba 20 años Manejando moto Porque llegué Como en 15 minutos Ahí de la México Pachuca Andábamos por pirámides Llegué O sea Rayando O sea Me tuve que poner una liga Todo Por no traer Por no traer mi medicamento Entonces A partir de esa vez Dijimos Es que siempre Cargar con el botiquín Y lo O sea Tú eres alérgico 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 Y en el motoclub Sabemos Tipo de sangre Donde vives Teléfonos de emergencia A quienes poderlo Alérgico A todo O sea Tenemos uno que es alérgico A todo Es vegetariano Pobre Jonathan Te quiero mucho Pero ni modo Sí porque muchas veces Jonathan Muchos se conocen por apodos Doc ¿Vienes la otra semana? Claro que sí Sí Y empezamos Me permite aquí estar Ok ¿Algo más que quieras comentar? Sí No sé si a través de ustedes Nos pudieron conseguir algún video Que manejen ahí en la corporación Para poderlo pasar aquí en el programa ¿Algún video de qué? De primeros auxilios De cómo dar O sea Deja checo O sea Normalmente todas las invitaciones son Y si necesitan que metamos alguna solicitud La metemos Porque sí sería importante Ok Vale Muñeca Oye Me dice que ya tiene una presentación en PowerPoint Donde Que nos puede Tráete la memoria Tráete la Te vienes para acá Este programa también es tuyo Pero por favor sin problema Ya me lo voy a colar No hombre Digo La verdad Esa es la idea No me lo vas a creer Pero ahorita A lo mejor salvamos Algunas vidas Sí claro Eso es lo importante Así es Algo más que quieras comentar Muchas gracias por haberme invitado Juan Manuel Igual un gustazo haberlos conocido Y reiterarles la seguridad Equipo de seguridad completo Casco, botas, guantes Como mínimo Y manejar con prudencia Como dijiste Y respeto a la máquina Eso Bueno pues muchas gracias Y aquí estaremos siempre Que nos inviten No, no La otra semana Claro que sí La otra semana Estás aquí seguro Y este Me gustaría mandar un saludo A Carla Evaristo Que está en República Dominicana Una gran amiga mía Gracias China Yo un saludo a mi motoclub A los Evalam, Quimil Y a todos los Este Todos los que están a su alrededor A mi marido Francisco Que está trabajando ahorita Saludo Y al informático Que es el presidente Te esperé Sí, te queremos Gracias 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 a ustedes Por acompañarnos Fue un honor Tenerlas aquí Y escuchar sus experiencias Gracias Buen pirazo Aquí fue un honor Tenerlas Con todas las experiencias Y no nos dejen de ver Que se hayan buenos Tide primeros auxilios La próxima semana Pues por parte de su servidor Muchísimas, muchísimas gracias Rodando por la vida Un programa que Pues ya se colocó Dentro de los primeros Y el más importante Un programa de ustedes He hecho una producción Para ustedes Quieren venir al programa Pues no hay Pueden venir O sea, no tiene problema Tenemos algunos Otros saludos Antes de irnos Alberto y Nacicarrillo Otra vez Alfonso Aguilar Alfonso Saludos 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 Y bueno Carlos Medina Por lo menos Por lo menos Carrillo Mandó saludos No que Manzano Ah no Manzano Y bueno A las personas Que no les gusta Nuestro programa Pues lo único Que les puedo decir Si les molesta El brillo Pónganse lentes Nos vemos en la próxima Gracias Esto fue Rodando por la vida Con Carlos Trejo Un programa de Bikers Para bikers Sigue la señal de El punto crítico A través de nuestras Plataformas digitales Búscanos en Tuning Radio Como El punto crítico O a través de nuestro sitio web Triple W punto El punto crítico punto com El punto crítico Información útil Para la toma de decisiones Lunes a viernes De 5 a 6 de la tarde Y sábados En punto del mediodía El punto crítico Información útil Para la toma de decisiones Opinión Política Reportajes Espectáculos Cultura Deportes Y mucho más Sigue las noticias Minuto a minuto A través de www.elpuntocritico.com El punto crítico Información útil Para la toma de decisiones Facebook.com Diagonal El punto crítico Twitter Arroba El punto crítico O Moja O O O O O